Me va y da la madalena Ay, ay, lo grande que es mi sufrir Que yo no tengo mala pena Ay, que la pena me tiene a mí Yo no pienso en la venganza Porque el beso a mí no me va Si he perdido la esperanza Que me importa no me va Pido a Dios, pido a Dios que nunca vuelva Que ella tú a mí te has muerto Yo pisé sin querer la madalena Que sembraste en mi huerto El hijo que me ha nacido No va a pagar tu sentencia Llevará mi apellido Que haya tú con tu conciencia Más no será un desgracia Que yo lo haré un hombre bueno Por él no pases cuidao El hijo de mi pecao Ay, mi pecao No va a pagar tu sentencia No va a pagar tu sentencia No va a pagar tu sentencia Que en ti viene mi piel morena Y los ojillos como los de él Perdió junto a la cura Sus sueños de disparar No dejando ni a la luna Que lo dé linda despertar Pido a Dios, pido a Dios que nunca vuelva Que ella tú a mí te has muerto Yo pisé sin querer la madalena Que sembraste en mi huerto El hijo que me ha nacido No va a pagar tu sentencia Llevará mi apellido Y haya tú con tu conciencia Más no será un desgraciao Que yo lo haré un hombre bueno Por él no pases cuidao El hijo de mi pecao Ay, mi pecao Más no será un hombre bueno De ti, a la mamá Más no será un hombre bueno Gracias. Gracias. Gracias.